Música 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 el rachid fattila la yuha yuma yu sammuk aroma yuja yinuma amas jaina en sudatu wangja chufado dirretti jaa yo guz no haber sisos amas wariga no haber sis afán no haber sis arti no haber sis hesaba no haber sis tariq no haber sis barcisa barnota wali galati hesaba yonfude aljibra fraction khan chuf afan oromote jit jiri wa astronomi ra khatabi waan palaka wa khajanin khanarra waani kitabatu kujira khafan oromote khafansu arabatinkatabi irsalu al-tawariq fi samai al-tawariq jay ee saruqa khanaga waani jach roketa roketa ergu kara sama sagarte ee hawalena ee hawalena ee hawalena ee hawalena ee kwen gohi tariqo taatiti jaa kata kata kitab nisun wahid tu ifkisa kaba kitaba walaloo kitaba seena fathul habasha akka jirutti jit jireh afan oromote khanachufa fi aegi sile somaliya shaykh mahamar rishad itkhanlam yao guinni akhira mei shaykh mahamad rishad irraanamato kutu fude jidda tiharka kaba amal li shaykh mahamad rishad ilma'il shaykh mahamad rishad abdullay professor shaykhayin gurbasa khalit khajamu jidda isabirajiragarin ayidun barak mubarak 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 kata wo me ahba geta heretti amila Warrior two Angu na soni jet juro androws day No, 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 no. Yom Gerte Idur Rasi Agali Idni Soumannii se na idurrat sawe manad ra rico Agarte agaram a Soumannii Akkadirid Awatihaavay Jamuti namuhanga Gerte indudud Ifa khara khana chufa Hadan Idaani Kharakhane chufa Ifa Guso Guso Ibsan Madgi jimafi madgiad appeared a jirokhahna chufa aratti Ifa Guso Guso Ibsan Me llamaba a hacer cosas, ¿Ha hecho una проблема, y a研究as que estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias. En este caso, yo soy un amigo que se hace para que el hombre sea pobre y el hombre sea pobre. En el día de hoy, yo no he conocido que no hay un hombre que se ha conocido en la vida de este hombre. Yo soy un amigo que tiene que ser un hombre que se ha conocido en el hombre que se ha conocido en el hombre que no es un hombre. ¿Por qué ha conocido yo? La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.